Bien señores, tenemos el placer de contar con la presencia del Dr. Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, ex senador por su provincia Salcedo y ex ministro de Medio Ambiente. Le damos la bienvenida y valoramos su presencia aquí. Médico, psiquiatra y agrimensor. Agrónomo, agrónomo, agrónomo. Doctor, yo creo que ya en este momento en que hay programas de gobierno, uno tiene que ver, por lo que la gente oye uno, hay como cierta desinformación o desorientación de parte del votante consciente de que quiere oír cosas, oír propuestas. Hablen un poquito de la propuesta de ustedes. Sí, muchas gracias, Julito Machi. Gracias a todos los televidentes. La realidad es, Julito, que si tú sientes, la gente en general no les reclama a la clase política la presentación de una propuesta de gobierno. Y no la reclama porque la credibilidad en general de los políticos está bastante baja en general, de la clase política, independientemente de los colores y los partidos. Y por eso la gente dice, todo lo que estos digan lo van a, dicen una cosa y mañana terminan haciendo otra. Y por eso la gente no te reclama unas propuestas. Ahora yo creo que Danilo Medina ha tratado de iniciar una etapa. Y desde que salió como candidato oficial el 28 de agosto del año pasado, empezó a hacer unos planteamientos programáticos, en principios generales, que luego entonces empezó con sus encuentros sectoriales, encuentros territoriales en las provincias, con los sectores agropecuarios, con juntas de vecinos, con diferentes personas envejecientes, con personas discapacitadas. Todo eso fue enriqueciendo sus ideas generales y tomando una serie de iniciativas, propuestas, planteamientos, indiscutiblemente, pues estos días la ha planteado al país. Pero él cada vez que habla se viene refiriendo a lo que desde el principio planteó como ideas generales, que las fue enriqueciendo, a lo que está escrito en ese programa de gobierno. La diferencia con nuestro adversario es que nuestro adversario hace un mes que presentaron la propuesta del gobierno. Sin embargo, nuestro adversario nunca lo he oído hablar de propuestas de lo que está en el programa de gobierno, ni de ninguna propuesta. Entonces yo me pregunto, yo he escuchado su candidato vicepresidencial, sí, y sus técnicos hablar, pero él nunca ha hablado de propuestas de las que están contenidas en el programa, que yo también he leído, y que mira, tiene muchas cosas en común, los dos programas. ¿Y por qué no habla de propuestas de nuestro adversario? Una señal difícil, o no la conoce, o no la ha leído, o no las comparte, que pudiera ser. Y dice, bueno, esas son cosas que escriben ahí los técnicos, pero yo tengo mi librito, que es un estilo muy particular de nuestro adversario. Entonces yo creo que es preocupante para el país. Danilo Medina ha planteado los ejes fundamentales donde se sustentará su propuesta del gobierno, que tiene la tendencia principalmente a ir superando la pobreza, a superando la violencia, superando la exclusión que todavía existe en la República Dominicana, a pesar de un crecimiento económico sostenido, pero indiscutiblemente cómo fortalecer la clase media, cómo generar empleo a partir de mejorar el acceso al crédito, especialmente de las mujeres, cómo mejorar el empleo a partir de mejorar los niveles de capacitación técnica en la República Dominicana, tomando como parámetro una serie de instituciones como el Instituto Técnico Loyola, Politécnico Loyola de San Cristóbal, como el Instituto Técnico Salesiano, aquí en Santo Domingo, que desde que se gradúan los jóvenes tienen oportunidades de empleo inmediatamente, porque están cualificados y al mismo tiempo tienen campo de trabajo. Mira Julito, aquí hay muchas universidades graduando arquitectos, ingenieros, pero sin embargo, cuando se inauguró el edificio del Ministerio de Ambiente, que queríamos buscar un profesional que se hiciera cargo de la jardinería del edificio para que no se abandone, no apareció, o sea, no hay técnicos en jardinería sostenible, en diseño, nada de eso, no hay técnico a nivel técnico, hay profesionales que se dedican a eso, yo conozco un amigo mío, excelente profesional que es veterinario, y después administradora, y se fueron a Bávaro y han tenido un éxito extraordinario en el diseño de jardines, que es Piqui Contreras, para decirlo profesionalmente, ¿qué significa? Él está llenando una vacante que nuestro sistema educativo no ha llenado, Danilo Medina habla de la necesidad de crear técnicos en las áreas fundamentales, por ejemplo, aquí hay muchos profesionales. Pero quien compite con eso, doctor, usted sabe que quien compite con eso es el deseo de ser profesional y que no hay ningún organismo que oriente profesionalmente, aquí hay gente que estudia por seguidilla, es decir, quieren ser profesionales, usted encuentra que aquí hay 100.000 abogados, y a lo mejor nada más se necesitan 50.000. Sí, y a veces no se pueden poner muchos límites, pero también es un tema cultural, a papá y a mamá siempre les gustan que sean ingenieros y médicos, como en aquella época había que tener... Eso no es aquí, lo juro dicen mi... En la sociedad española había que tener muchos hijos, y entre ellos debía haber un cura, una monja, y un médico, y un maestro, o sea, era una situación... Aquí tenemos que cambiar ese modelo. Yo creo que en la medida en que la sociedad participa en el seguimiento a la calidad de la educación... Y hay solución política para eso, doctor. Indiscutiblemente. No solo voluntad, que Danilo ha mostrado voluntad de ellos, sino ideas claras de cómo involucrar a la sociedad en el seguimiento a los programas de educación. Porque el tema es que, por más voluntad que tenga un político, si no involucra a los actores y sectores que tienen que ver, por más que tú te empeñes en mejorar la calidad de la educación, si los padres y madres no se ocupan de darle seguimiento a cuántas tareas le pone el profesor a sus alumnos, y ir a preguntarle por qué no le ponen tarea, o los profesores ir a preguntar a la familia por qué el niño no está haciendo la tarea, y comunicárselo. En esa medida que hay una relación, hay avances en la educación. Y eso lo plantea Danilo Medina. Danilo Medina plantea la necesidad, por ejemplo, para fortalecer el turismo, de que haya más relación entre el turismo y las ciudades circundantes. Por ejemplo, no hay en Higüey un espectáculo cultural... Que el turismo se sienta atraído de Bávaro a venir una noche a ir a ese espectáculo, tomarse unos tragos en una calle, por ejemplo, la calle de los artistas, una calle cultural, que sea una expresión de esa ciudad. Pero igual le pasa a Puerto Plata, igual le pasa a la propia Romana, donde los culturales los crearon los propios empresarios en Alto de Chabón. ¿Tuvieron que crearlo? Pues Danilo plantea una alianza estratégica entre el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad organizada. Pero eso sirve también para el tema de la seguridad ciudadana, que es una de las grandes preocupaciones, no solo para la generación de empleo, para mejorar la pequeña, mediana empresa, sino para la seguridad ciudadana. Aquí creemos que el tema de seguridad ciudadana es una responsabilidad solo de la Policía Nacional y del gobierno. No, los gobiernos locales, los ayuntamientos, tienen que empeñarse en el tema de seguridad ciudadana, porque el que tiene que asegurar la seguridad de sus ciudadanos es principalmente el gobierno local. Doctor, a mí me da la sensación de que en el supuesto caso de que usted fuera candidato presidencial de su partido, en esta coyuntura, usted tuviera el mismo lema de Danilo Medina. Bueno, es que yo creo que ese es un lema que lo tuviera mucha gente con sentido práctico, con sentido con los pies sobre la tierra. Primero, porque tal vez hay muchísima gente de nosotros que cree que todo está bien, eso no es verdad. Y a veces lo hacen creyendo que sí, pero la población no lo entiende así. Yo creo que Danilo fue certero y hasta se corrió un riesgo de que pudiera creer que se estaba separando de la situación. Eso no, continuaremos lo que está bien, corregir lo que esté mal de acuerdo al pueblo dominicano y hacer cosas que nunca se han hecho en la República Dominicana. Por ejemplo, este gobierno ha trabajado en la estabilidad de la economía y se ha sacrificado por la estabilidad de la economía. Hay que recordar que entre agosto del 2010 y agosto del 2011, este gobierno actual tuvo que sacrificar 60 mil millones para poder mantener la estabilidad de la economía en un momento de volatilidad de los precios del petróleo, volatilidad de los precios de las materias primas, por la entrada de los capitales especulativos financieros internacionales en el mercado alimentario. Y tuvimos que hacer ese gran servicio por la estabilidad. Y para incentivar el turismo, ¿usted es partidario de que se devalúe un poco la moneda? No, ese es un tema, lógicamente, que no es necesario. No, no, no. Esa parte, porque recuérdese que cuando la economía es muy delicada, la economía es como el cuerpo, que no tiene orilla. Usted solo se da cuenta que tiene este dedo cuando se le levanta un pedacito de cuerito en ese dedo y le choca. La economía es delicada. Si usted dice que devalúa la moneda por favorecer un sector, puede generar un proceso inflacionario y no hay peor impuesto que la inflación. Pues la inflación es como que usted está pagando impuestos todos los días, subiendo, subiendo el pago de impuestos. ¿Cómo se puso? Recuérdate que en el periodo del gobierno de 2000, y no me gusta hablar mucho del pasado, porque todos tenemos un rabito del pasado, pero cuando se cae la economía, que la gente para comerse dos huevos tenía que comprarlos juntos, porque si no en la tarde estaba más caro ya que el huevo, que en la mañana. Bueno, que llegó en un momento la gente a quejarse de los precios del huevo y nuestro opositor le mandó a decirse que el trabajo que le contaba una gallina pone un huevo. Ustedes se recuerdan, esas salidas un poco jocosas de nuestro adversario. Pero en el fin, yo creo que el pueblo dominicano tiene que valorar mucho la estabilidad. Y creo que en el país, ese porcentaje de personas todavía que dicen y yo no sé por quién voy a votar, se inclinará en una gran parte en un voto entre estabilidad versus riesgo. Yo he estado estos días con los hoteleros de la región, de Verón, Bávaro, Punta Cana, y todos dicen, bueno, la estabilidad es fundamental, lo otro es un riesgo, como dijo una señora en las encuestas. Aquello ni hablar. Pero esa gente usted no lo pellicó mucho cuando estaba en medio ambiente. No, porque no es pellicar, la ley se aplica. Y mira qué buenas relaciones tenemos, se siente muy contento. Por ejemplo, Laguna Bávaro era un desastre, era un vertedero de aguas residuales. Hoy la maneja el clúster turístico en un acuerdo con el Ministerio Ambiente y está en condiciones preciosas, que el turista va. Porque si hay algo que debemos impulsar cuando en este plan que Danilo ha planteado de traer 10 millones de turistas en los próximos 10 años, quiere decir que estamos aspirando y haremos todo lo posible para que por lo menos se aumente anualmente 500 mil turistas, que puede parecer a unos muy exagerados, a otros muy prácticos, pero al fin y al cabo, él lo plantea en una gran alianza con todas las fuerzas, incluyendo al PRD, del cual Danilo claramente ha dicho, llamaremos desde que pase el 20 de mayo a sentarnos, porque ellos también tienen ideas. Aunque su candidato no habla de esas ideas que están escritas en el programa de gobierno, tienen ideas que a nosotros nos parecen importantes, porque hay un equipo técnico de gente buena también. Hay de todo, como lo hay entre nosotros, de la viña del señor hay de todo. Ahora, si hay algo que, escúchame la idea, que nosotros planteamos, es la involucrar tantas potencialidades que tienen áreas para desarrollo del turismo ecológico, para desarrollo, para que el turista salga de los hoteles y se involucre con la comunidad. Eso es importante, eso es muy, muy importante. Sí, con relación a la diversificación que necesita el turismo dominicano. Doctor Fernández Mirabal, con relación a la migración, relación con Haití, el cuidado que se necesita en la frontera, ¿cuál es la visión de Danilo Medina? Bueno, nosotros hemos planteado, y creo que hay iniciativas que se han puesto en marcha en una escala menor, pero que es importante. Hay que transparentar, hay que ser transparente en el tema migratorio. Hay una realidad, en la República Dominicana hay una masa migratoria de Haití que hay que lograr involucrar también a los gobiernos locales, como se hace en todos los países, en la identidad de esas personas. O sea, hay que saber quién es que están aquí y en qué condiciones están aquí. Y tratar de hacer que esa estadía sea una estadía transitoria, pero carnetizada. Hay que hacer las cosas bien. Si usted va a venir a recolectar tomate a la línea noroeste, pues vendrá una masa a recolectar tomate. Si usted va a cambiar de esa finca de tomate a otra, tiene que saberlo y comunicarlo para uno saber. ¿Por qué hay un tema que la migración haitiana tiene? Es el tema de que genera una mano de obra necesaria, pero también tiene muchos otros riesgos. Muchos riesgos que se crean unos focos de hacinamiento. Hay el problema sanitario. Una de las cosas que nosotros planteamos en salud es el tema de fortalecer cada vez más la barrera sanitaria en la frontera con Haití. Porque recuérdense que un cólera que brinca allá a Bávaro nos genera un problema profundo también. O sea, hay que generar toda esa política. Pero aquí somos muy ambiguos en ese tema. Nadie quiere poner en este país lo que necesita es aplicarse las leyes. Las leyes que hay, que algunas son defectuosas y todo. Pero vamos a demostrar que son factibles. Aplicar la ley. ¿Pero Danilo cree que las leyes que tenemos en materias migratorias son correctas? ¿O qué hace falta? ¿Una modificación para beneficiar a esos sectores que creen que se necesita un trato más humano? No, Danilo cree, claro, que hay que aplicar las que hay. Y sobre la práctica de lo que se llaman los científicos, la metodología de investigación-acción, aplicando la que hay, se encontrará que hay que tal vez modificar alguna, fortalecer otra, en fin. Pero hay que aplicar la que hay. ¿Quién entiende que la frontera dominico-haitiana es un asunto de seguridad nacional? Sí. O sea, hay, por ejemplo, en nuestras Fuerzas Armadas, tiene que producirse una reingeniería de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad nacional. Porque hoy, ¿qué pone a riesgo la seguridad nacional? El levantamiento guerrilleros. Entonces, ¿para qué el batallón de cazadores de Constanza? ¿Qué razón tiene ya en la realidad de hoy eso? Ese batallón hay que convertirlo en una unidad élite. En un sefrón, ¿eh? No. En una unidad élite para prevención de desastres naturales, fuegos, derrumbamientos. Mire cuando nos pasó lo de Jimani. Todo el mundo quería ayudar. Sin embargo, eso era un desorden en ese momento porque no había una unidad de seguridad preparada para ello. Por ejemplo, los grandes temas que ponen a riesgo la seguridad de la nación, la integridad del territorio, hoy son los desastres naturales, el narcotráfico, el tema migratorio y la seguridad ciudadana. Son esos cuatro ejes. Pues hacia ahí es que debemos ordenar todo nuestro sistema de seguridad. Y la frontera es un punto vital en eso. Pero no podemos seguir teniendo tantos organismos disgregados. En la frontera hay el ejército como ejército. La policía por un lado, el sefrón por el otro. Eso no puede seguir siendo así. Hay que fortalecer una institución única que trabaje, aunque sean diferentes instituciones, pero en una sola dirección. Y eso lo plantea Danilo Medina en su programa. Y mejorando, incentivando al que está en esas zonas. Porque si usted quiere tener una buena barrera epidemiológica, usted no puede pretender que un profesional de pediatría se va a ir o un epidemiólogo a la frontera a ganar lo mismo que ganaría aquí en la capital, viviendo con todos los servicios básicos. Hay que poner un incentivo a eso. Tiene igual para los oficiales de seguridad. ¿Cómo no? La relación con Estados Unidos, que muchas veces nos quejamos de que el embajador comete injerencia con tantos comentarios como que a veces uno no siente que hay un deseo nacionalista de tener una verdadera soberanía. ¿Sobre eso qué piensa Danilo? Bueno, yo creo, yo pienso yo en ese caso. Y creo que Danilo lo comparte porque no lo he escuchado hablar de esa parte. Sí, no, yo le hago la pregunta porque ni siquiera está en el programa de gobierno, esa visión. Primero que aquí la gente cree que un embajador ejerza sus funciones quiere decir que esté callado. O sea, hay que dejarlo claro. Bueno, pero en el caso de Izaguirre habla mucho. Los embajadores están para defender los intereses de sus naciones en el territorio de la otra nación. Por tanto, ellos pueden emitir su concepto. Es como la comunicación. Ustedes son modelos sin voces. Ustedes hablan por gente que les hablan a ustedes. Sí, pero la función de un embajador versus un periodista no es igual. Reina, no hay preguntas indiscretas, sino respuestas inadecuadas. Tú vas a hacer una pregunta y yo te doy la respuesta que creas. Igual pasa. Yo pienso que esto es un problema de injerencia. ¿Por qué no? Simplemente depende del comentario que haga. Pero al fin y al cabo, nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa importante. ¿Cuáles son los ejes que asegurarían mayor nivel de estabilidad y seguridad al ciudadano de la República Dominicana? Al ciudadano que vive aquí. Y Danilo lo está planteando claramente. Ahora, respetamos el derecho de cualquier embajador de hacer sus observaciones. Pero y ante peticiones, por ejemplo, que está haciendo el gobierno de Estados Unidos a gobiernos aliados, ¿cómo reaccionaría Danilo? Si hay una guerra contra Irán, entonces se necesitan tropas, por ejemplo. Mire, nosotros somos signatarios de los grandes acuerdos de las Naciones Unidas. Nosotros nos ceñimos por los acuerdos que hemos firmado de seguridad democrática en la OEA, de las Naciones Unidas. Y eso Danilo lo ha planteado claramente. Ahora, nosotros siempre estaremos dispuestos a colaborar, a colaborar en todo lo que sea el mantenimiento de la paz. En todo lo que sea el mantenimiento de la paz. Pero al fin y al cabo nadie nos impone. Haremos lo que conviene a los intereses de la nación. Hay momentos en que, de alguna manera, Estados Unidos le preocupa nuestra política frente a otro país. Bueno, por eso es un interés soberano nuestro. Y eso él lo entiende. Yo creo que lo entendemos en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y él va a tratar de tener una relación de más intimidad, por ejemplo, con Hugo Chávez? ¿Pero por qué más intimidad? ¿Qué es lo que le llamamos más intimidad? Lo que hay que hacer es lo que convenga. Pero no tenemos que hablar de nadie. Claro, tenemos un acuerdo de Petrocaribe. Dependemos de Petrocaribe. Él debería hablar de eso. Y hablar de las relaciones profundas y estrechas que tenemos con los Estados Unidos. Y hablar de nuestro derecho a fortalecer el mercado del Caribe con Puerto Rico y con las islas. Inclusive desde el punto de vista medioambiental, donde estamos trabajando ya en el tema del corredor biológico en el Caribe. O con Jamaica, Guadalupe y Martinica, Puerto Rico, Cuba. Es el único acuerdo que existe donde están juntos también Cuba y Puerto Rico. Pero Petrocaribe es una realidad. Para defender la biodiversidad. O sea, que hay todos esos aspectos. Petrocaribe es una realidad. Él debería hablar un poco más de eso. Uy, pero ¿no va bien Petrocaribe? Yo creo que no. Ah, bueno, entonces díganme lo que no va bien para ver si lo corregimos. Tenemos que mandarle unas habichuelitas. Bueno, es un tema ya diferente. Que aquí sería que la cantidad de habichuelas que se mandó no era suficiente. Dice la gente, bueno, pues vamos a producir mejor. Y para cumplir esa parte, o sea, porque el tema, ahora, ¿qué es lo que usted quiere? Que desacreditemos a Petrocaribe. No, no, no. Yo quiero saber cuál es la visión de Danilo frente a Estados Unidos o frente a Venezuela. Esa parte tenemos que ceñirlo a lo que está escrito. Y tendríamos, porque yo no puedo decir lo que el compañero Danilo piensa. Ahora, lo que yo he oído de él es la importancia que tiene para la República Dominicana Petrocaribe y la importancia que tiene las buenas relaciones con todos los países del hemisferio y generar cada vez más mejores relaciones porque no se puede traer aquí más turistas del cono sur donde las economías están mejor si cada día nuestras relaciones no son mejores en el cono sur. Doctor Fernández, habemos muchos dominicanos que no hemos decidido el voto porque no nos han tocado, no han puesto la estatus copia que usted se inventó que ahora está usando todo el mundo. Debo poner el oído en el corazón del pueblo. Sí, no han puesto el oído en mi corazón. Y yo quiero que usted le diga a todos esos dominicanos que no hemos decidido por quién votar. ¿Por qué debemos votar por Danilo y no por Hipólito? Mira, yo creo que hay seis candidatos que como personas son, pienso, excelentes unos y otros en general con sus estilos particulares, pero como personas, ciudadanos, que yo pienso con mucha valía. Ahora hay dos solos que tienen posibilidades de ganar en este momento, de obtener el triunfo. Danilo en las encuestas arriba, en general, en promedio, pero a una competidor cerrado, aunque empiece a bajar nuestro adversario, pero tiene las posibilidades. El pueblo se verá en esas dos decisiones, Hipólito y Danilo. Danilo es un símbolo de la gente los relaciona con la estabilidad, por su forma, sus planteamientos, sus ideas. Nuestro adversario, la gente, los relaciona con un riesgo. Los dos están pidiendo una oportunidad. Danilo pide una oportunidad y nuestro adversario pide otra oportunidad, porque ya se la dieron, la pidió en el 2004 y se la negaron, y entonces ahora por tercera vez está pidiendo otra oportunidad. Danilo pide una oportunidad, que no se la dieron en aquella ocasión, en el 2000, y ahora, pero que yo creo, agrego esto, Danilo tiene ideas claras que las ha ido fortaleciendo en los encuentros con la sociedad, en un encuentro con la Junta Agroempresarial Dominicana y con sectores productivos del país. Ha ido afinando una propuesta de levantar el sector agropecuario nacional, de levantar el sector cafetalero, cacautalero, los productores de arroz. Danilo Medina tiene las ideas claras de qué es lo que hay que hacer con serenidad, con mesura y creando un espíritu armonioso entre todos los sectores, incluyendo la necesidad de participar del PRD y sus técnicos de nuestro gobierno. Le damos las gracias al doctor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República.